muy buenas a todos bienvenidos a presentar este dibujo en el vídeo de hoy les voy a enseñar a dibujar a este youtuber argentino llamado alan cabré si les voy a dejar el paso a paso para que ustedes la puedan hacer en su casa lo voy a dibujar con lápiz y a pintarlo con acuarela el dibujo fue propuesto por un alumno nuestro llamado tayel así que para vos está dedicado a este vídeo como voy a pintar con acuarela lo primero que voy a hacer es ponerle cinta de papel en los bordes de la hoja para que no se arrugue y no quede levantada bueno una vez hecho esto voy a comenzar con el dibujo voy a hacer el boceto con un lápiz bien suave para que no quede tanto la línea voy a hacer una marca donde empieza y otra donde termina para ubicar la cabeza en esto en este tamaño y luego voy a pasar a dibujar el eje que tiene que estar un poco inclinado sí porque la cabeza no está de derecha sino que está un poco inclinada el eje es una línea que va a pasar por la mitad de la cara y es para que la cara me quede simétrica una vez hecho esto lo que voy a hacer es dividir primero a la mitad y luego voy a dividir en tres partes iguales pero el total de la cara así la divido en tres partes iguales y la divido a la mitad luego voy a tomar dos tercios del alto de la cara y lo voy a trasladar hacia el ancho de la cabeza y voy a correr el eje un poquito más para la derecha para que quede bien en el centro una vez hecho esto lo que voy a hacer es dibujar el contorno de la cabeza es como si fuera una una montaña si algo parecido así y desde en el primer tercio a la mitad voy a empezar a dibujar lo que sería la cara si el contorno de la cara que más o menos mide el ancho es igual a la mitad de la cabeza y del alto de la cabeza bueno sigo dibujando hacia abajo el contorno de la cara ven todo bien con líneas rectas sobre todo en la parte de la pera voy a dibujar lo más geométrico posible a la mitad de este espacio va a estar la ceja a una línea recta y por la superior que ya no me sirve para nada y en el segundo tercio va a terminar la nariz y de ahí hacia abajo a la mitad va a terminar la boca entonces hago un poquitito más abajo de la nariz voy a hacer una línea recta y de ahí hacia abajo voy a dibujar toda la boca que va a estar con la boca abierta para hacerlo voy a hacer como si fuera la parte inferior de un bote o medio círculo y luego voy a dibujar la nariz todo lo que sería el contorno así de la nariz hago como un trapecio y donde termina ese trapecio hago otro para el entrecejo voy corrigiendo que los ejes me queden todos derechos el de los ojos el de las cejas de la nariz y el de la boca y una vez hecho esto voy a comenzar a hacerle los rasgos en la cara empieza por la nariz las fosas nasales van a estar un poquito más arriba no van a estar todas derechas entonces las hago un poco más arriba que la punta de la nariz y dibujo dos óvalos inclinados luego dibujo un óvalo para la parte del centro de la nariz y voy a dibujar el tabique la nariz es un poco ancha de ahí hacia abajo hago como una gota para dibujar el espacio que tenemos entre la nariz y la boca y en la boca voy a empezar a dibujar los dientes que los tengo que hacer por ahora geométricos y cuadrados pero bien suave y los voy a hacer digamos los de adelante van a ser más grande más ancho y los de los labios que le voy a hacer una pequeña curva abajo así de la mitad inferior para que tenga volumen si esto también le voy a hacer suave y dibujo el labio superior que es bien pero bien fino si una vez hecho esto voy a dibujarle la estructura de la pera como pueden ver acá a continuación ven bien geométrico y voy a hacer un poco más recto la parte de abajo del mentón ahora las comisuras hacia arriba para que se esté riendo y voy a dibujarle la marca hasta que se la rueda que se forma cuando nos reímos que sale desde la nariz y llega hasta la boca voy a marcar donde van a estar los pómulos haciendo una curva hasta la altura del pómulo y otra curva hacia adentro ven haciendo la estructura y acá adentro voy a hacer un óvalo para los ojos y va a estar con los ojos cerrados y si los ojos chiquitos del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo hago el pómulo y dibujo el otro óvalo para los ojos y el óvalo tiene que ser más tirando un rectángulo bueno a cambio que estén más o menos a la misma que sean del mismo tamaño y achicó uno que me ha quedado más grande que el otro marco acá el pelo que le lo tengo que hacer un poquito más adentro de la cara si está tapando un poco más la cara lo hago más curvo arriba y más recto hacia el hacia adentro abajo bueno marcando la otra parte del pelo y el cuello y ahora sí voy a hacer las cejas que van a ser anchas las hago bastante ancha y más angostas en el medio y del otro lado lo mismo bueno sigo corrigiendo acá una parte de la cara y voy a marcar dónde va a estar el cuello ven más acá adentro y voy a dibujar la capucha porque tiene el pelo largo y arriba tiene una capucha y acá los costados bueno va a ser donde va a estar el hombro y donde va a terminar el cuerpo y de acá arriba bien pegado voy a empezar a dibujar el pelo si el mechón de pelo que viene para acá adelante si de este lado uno y acá voy a dibujar el otro que es más grande si y tapa un poco más la capucha de este lado derecho le hago más curvo acá el pelo y bueno acá está la estructura terminada ahora lo que voy a hacer es dibujar en los detalles y con un lápiz un poco más oscuro voy a comenzar con el ojo voy a remarcar la parte de abajo y la parte superior sí que tiene que estar inclinado del lado izquierdo y hacia abajo del lado derecho sí y hago un poquitito más grueso porque está el ojo está como entre cerrados y no está del todo cerrado pero que se va un poquitito nomás marcó el párpado inferior y marcó el superior también del lado en el centro voy a marcar dónde está el pómulo y voy dibujando todo el contorno de las cejas que esto más o menos lo teníamos ya hecho si la de algunos pelos del otro lado voy a hacer lo mismo voy a dibujar el ojo sí que no es tan recto y dónde está el pómulo los párpados y la ceja ven acá pueden ver cómo lo voy remarcando dibujo el párpado inferior ahora con la goma voy a ir borrando acá donde ya no me sirve más estructura y toda la cara en la parte de los ojos ahora voy a remarcar la nariz voy a hacer un poco más recta la punta de la nariz y el agujerito si hacia adentro en la fosa nasal y voy a remarcar el contorno de la fosa nasal de los dos lados ven vamos remarcando acá el contorno y ya lo otro que nos sirvió para hacer para darle la forma curva ya la vamos borrando acá adentro del nariz lo mismo ven vamos borrando y remarcamos un poquito nomás la arruga también que se va a marcar nada más que cerca de la boca y en los dientes la vamos a empezar a dibujar los detalles vamos a hacer la sencilla como unos triángulos con la punta hacia abajo y curvos y vamos a dibujar también la parte inferior si donde terminan los dientes la división de los dientes no hay que hacerlas igual hay que hacerlas bien suave porque si la remarcamos mucho queda mal y va a aparecer como una tecla de piano y entonces lo que más se remarca es la encía y la parte inferior de los dientes bueno una vez que terminamos de hacer esto voy a remarcar la parte superior y la comisura y voy a y los labios también un poquitito más nomás el labio inferior igual pero no los voy a remarcar todos sino que los borde nada más la parte del medio tiene que estar más suave bueno vamos voy borrando los ejes para que se vea mejor el dibujo y acá le voy a dibujar una sombra que es que se proyecta que viene del pelo así que él como el pelo está más adelante de la cara acá hay una sombra entonces se la dibujo para después pintarlo bueno seguimos marcando acá el contorno si el pelo y le doy un poco más de forma a la pera si voy uniendo más el contorno y marco acá donde está el cuello dibujo algún pedacito de remera que es lo que se le ve y sigo con el otro mechón del pelo acá arriba voy a hacer una curva y acá abajo un poquito más recto para el pelo le voy a hacer algunas líneas curvas y que vienen desde arriba hacia abajo que serían algunos pelos sueltos luego marcó todo el contorno de la capucha voy borrando toda la parte que ya no me sirven y acá igual y voy corrigiendo un poco más y voy limpiando la línea en el labio igual lo que voy a hacer ahora es con negro voy a hacer algunas líneas una textura en el pelo y voy a pintar la capucha para que la acuarela me cura más también le voy a hacer la textura acá en el pelo de arriba voy a pintar las cejas y bien suave la sombra así que está en la cara y todo lo que sea la capucha la voy a pintar porque es negra con rojo voy a remarcar un poquito acá la cara voy a pintar suave las encías y una vez hecho esto voy a pintarlo con las acuarelas voy a mezclar naranja y un poquito de rojo y con ocre y le voy a dar la primer mano a la cara tiene que estar bien aguado si y pinto todo lo de lápiz lo hice para que no se me pierda tanto el color con un color más aguado le voy a pintar también las encías y voy a mezclar negro y azul y voy a pintarle todo lo que sería la ropa así la capucha y el mechón del pelo pero el izquierdo nomás con azul oscuro voy a pintar todo el mechón de pelo derecho si si no tiene un azul oscuro puede mezclar azul con un poquito de negro nomás pero poquito y abajo le voy a hacer más claro con el azul más aguado y bien abajo de toda la punta le voy a poner negro y le voy a ir haciendo algunas líneas para hacer la textura y todo lo que es el cuerpo así también lo sigo pintando con azul mezclado con negro ahora con el mismo color si con naranja y ocre pero más oscuro le voy a ir haciendo la sombra acá en la nariz y en la cara sin el pómulo le voy dejando del lado derecho sin el color que tenía de abajo para que quede la luz y para que el brillo abajo de la pera lo mismo sin el cuello y entre la nariz y el labio igual si ven le voy dejando esta parte de acá del lado derecho sin pintar que donde está la luz pinto en la pera en el mentón y con un poquitito de rojo y naranja le voy a hacer el labio y le voy a pintar también las encías con el mismo color le voy a pasar un poquito más en el ojo y con negro aguado le paso también los dientes que los dientes no queden blancos y tienen que ser un color tipo martín hoy pasando más negro en el pelo y para que vaya cubriendo porque la correr una vez que se seca queda más clara más opaca si le va a pasar también las sombras así que para la cara le pasó no solo negro mezcló marrón con un poquitito de negro si las cejas igual y ahora voy a agarrar más naranja y rojo y le voy a ir haciendo las sombras de este costado se le puede poner un poquito de marrón también ven acá yo le puse más rojo para esta parte de acá del lado izquierdo de la sombra y siempre tengo que tratar de integrarlo en la pera igual y en el labio lo mismo ven todo del lado izquierdo y para que le dé volumen debajo de la pera hago lo mismo voy pintando y en la sencilla lo mismo y ahora acá mezclo marrón con rojo y con un poquito de verde y le pasó en la sombra que no quede negro solo si no queda medio feo la sombra de la cara con negro se lo voy pasando acá en debajo del cuello sí y acá vamos con más rojo en todo lo que sería la cara todo lo que sería el ojo y la nariz con más rojo y le voy a vuelvo a pasar negro en la capucha y ahora lo que voy a hacer es esperar a que se seque y le voy a hacer unos detalles con lápices bueno lo que hacer es con negro en las cejas y remarcar y hacerle la textura de los pelos que en la ceja y remarco las comisuras de la boca las cejas de las pestañas y la parte de abajo de la nariz y en el pelo le voy a hacer las líneas para que tenga la textura de pelo con el negro del lado derecho lo voy a hacer abajo solamente con negro y arriba con azul lo voy haciendo las líneas le voy pintando y le voy haciendo algunas líneas sueltas hacia afuera que serían los pelos sueltos y con un celeste también le voy dando el brillo arriba le voy poniendo celeste y azul en el pelo para que quede el color y con blanco en algún lado le levanto lo que sería el brillo le voy pasando más negro acá en la capucha para que vaya ocurriendo y acá abajo en el cuerpo lo mismo igual a esto después le da una mano de acuarela para que no me quede pero elijo el lápiz pongo una hoja para que no me manche el dibujo y con bordeaux le pinto en las encías y el labio voy borrando acá un poco y con blanco le pasó en las luces y con el bordeaux sigo remarcando un poco más lo que teníamos dibujado de la cara así para reforzar un poco más y que se note todavía ven el marco en donde estaría el párpado inferior el superior pero del lado izquierdo no todo el todo el párpado y con un color piel voy pintando también para darle otro tono pero poquitito nomás en las encías con rojo bien suave si le pasó un poco la boca con rojo y con un color de piel un color cremita y en las encías igual con negro le voy remarcando ya en los dientes no todo donde está más oscuro y acá en la nariz le pongo un poquito más de sombra con un color cremita abajo del cuello lo mismo bueno y con un color ocre algunas líneas suaves debajo del labio y en la pera que serían la barba que tiene pero bien suave porque no se nota mucho con ocre y con un marrón la unas líneas bien suaves y sueltas le pasó más sombra acá en el cuello y con blanco levantó el brillo y ahora una vez que hice eso con el lápiz lo que voy a hacer es pasarle de nuevo acuarela arriba para que el color no se corre y no me manche si de paso me cubre todavía más y lo voy pasando en un poquito con rojo y marrón ya las sombras finales ya después de esto ya estaría el dibujo y le vuelvo a pasar con negros sobre todo lo del negro es importante para que no me manche el dibujo le pasó acuarela a lo que es negro para que no se me corra todo el color y no me ensucie todo lo del otro y de paso bien parejando para que no quede la textura de lápiz y pintando todo con el negro las cejas las pestañas y le hago algunas sombras con un bordeaux que lo forma con rojo y marrón bueno voy a pintar el fondo que yo lo pinté con marrón y verde le pongo más azul en el pelo con un pincel finito algunas líneas sueltas para que parezca el pelo y bueno lo que voy a hacer es esperar a que se seque y cuando se seca les retiro la cinta de papel y luego los últimos detalles que son levantar los brillos y algunas líneas que se remarque no más los brillos lado con lápiz blanco y después con lapicera blanca y con el negro voy remarcando un poquito no más algunas líneas que se perdieron pero poquito no tanto como antes con azul lo mismo y con el blanco ven le hago algunos brillos en el pelo le dibujo acá la cadenita y con la lapicera blanca lado de los brillos finales en los dientes en la nariz donde teníamos blanco que son algunos puntitos no más y acá arriba y bueno ya el dibujo ya está terminado así ya pueden ver cómo queda bueno así queda el dibujo terminado espero que les haya gustado si tiene alguna duda nos puede preguntar en los comentarios y si les gustó el vídeo compártanlo y pongan like así nos ayudan a seguir creando nuevos contenidos nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo